A ver, ya va grabando. Pero vamos a ver si lo hay algo. Yo creo que no se va a ver nada. No nos perdamos. Nosotros. No pasa nada. No tiene que no encontrarse foto grabada. Sí. Que nos pase como en la película esa de Light Witch Project. Que nos salga ahora una cosa rara. Sí, sí, sí. No tenga el aire, ¿no? La compresa tiene el aire y no puede salir por allí. La compresa asesina. Eso no, pero un jabalí aquí. Hombre, dicen que huyen. Que lo primero que hacen... Me cago en la puta, Jaba, ¿eh? Aquí no se va a ver lo que una mierda en el vídeo. Esto parece... ...clarse en paz. Sabe hasta que venga el cironosaurio. No se te ve, tío. Seguro que lo gustan. Me pisa la voz. Sí, por lo menos las vocecillas sí. Pues bueno. Vamos a emplear la tóxica de ir bordeando por allí. ¿Una mala? ¿Bordeas por allí? Sí. Yo... Aquí por abajo esto es que hay un pajaco, tío. Sí, sí. Esto es imposible. Yo es que no sé si bordeas por allí. Yo es que por ahí no creo que sea, ¿no? Es que no lo sé tampoco. ¿Qué te diga? Yo qué sé. Bueno, ya me ha hecho caso a mí. Primero te hacemos caso a ti y luego me hacemos caso a mí. Pero si nos perdemos los donos, así no se le puede echar la culpa a nadie. No, sin culpa. Estás haciendo el incasio en frente. Yo... Yo no te meto. 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 George, George, George de la julia. Jejeje. Ahora no te meto. ¿Sabes qué estás tajo ahí? No te meto. ¿Sabes qué estás tajo ahí, estás tajo para que me refiero a mí? No me lo meto. Es que vamos derecho a la cebilla. A la cuesta. ¿Puedo dar la vuelta y guardear por el otro lado? Es que por pelotas nos deberíamos de encontrar con el camino. ¿El camino arriba no va a ser seguro? Yo creo que no. No. Tengo barritas energéticas y papá higiénico, no hay problema. Porque por ahí... No, no puede ser. Es una tontería que tenemos que encontrar senderillas. Por aquí es por donde hemos bajado antes. Primero es que para acá, ¿no? ¿Eh? ¿Para acá ahí? ¿Cómo? Nada, nada. A ver, este es el trajo. ¿Puedo dar la vuelta? ¿Estamos guardándome? ¿Sí? Sí. Y esto es lo que más es que lleguemos a nuestro futuro para abajo y lo sentimos un tajo de verdad. Aquí hay galla que no se me llegue. Esto sí es todo para allá. Tío, por aquí hay muchas pinchas, tío. Oye, ¿ves a Mati ya arrancar de ahí? ¿Eh? ¿Vas a estos han matado a arrancar de ahí? A ver lo que quieran de ahí. ¿Vale? Claro. No sé tú, pero... A mí me dan ganas de volver por donde hemos venido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dicen que huye? Dicen. Hombre, yo no he visto correr hasta ver de mañana. Salimos una noche y vas caminando pájaros con mis pies y nos encontramos uno y... ¿Qué querés que te diga? No salimos corriendo nosotros, por el Javini se muere. Sí, yo creo que está ahí enfrente. El camino. Y ya esto... La carretera. Sí. Cuidado. No crees que me has dado la vuelta en círculo, ¿tota? Sí. Completamente. Es que me bajó un tortajo haciendo así, para acá. Pues eso quiere decir que no hemos pasado el camino. Bueno, voy a cortar ya. No.